Hola, ¿qué tal? Amigos, amigas, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a este su canal. Yo soy Asinorep y el día de hoy los invito a que se queden conmigo durante estos 25 minutos en los que vamos a estarles, bueno, voy a estarles platicando una anécdota bastante triste y al mismo tiempo chistosa que me pasó hace algún tiempo, porque yo les pregunté en un video anterior que si les gustaría que les hablara, pues, de vivencias, de cosas que me han pasado en mi vida cotidiana, en lugar de estarles narrando pues lo mismo, lo mismo y lo mismo cada vez que hago un diseño, porque pues ustedes ya saben los pasos y pues lo están viendo en pantalla, ¿no? Ustedes están viendo el paso a paso, ustedes están viendo cada uno de los, lo que voy haciendo, lo que voy usando, lo que voy aplicando y entonces no tendría caso de que volvamos a repetir lo mismo. Y pues para hacerlo más interesante, de todas maneras, si ustedes tienen alguna duda, si ustedes quieren saber que estoy utilizando, si hay algún, el nombre de algún producto, la velocidad en la que utilizo el drill o algo con referencia al diseño, al tipo de uñas, lo que sea, déjenmelo saber en los comentarios, yo los voy a estar leyendo y les voy a estar contestando con muchísimo gusto. Solamente les quiero recordar que este video está editado y que está en velocidad 2, es decir, al doble de lo que es la velocidad normal, para que lo tengan en cuenta, porque muchas veces piensan que trabaja uno con el drill muy rápido, sobre todo en esas partes y pues no, no es así, está con edición, acuérdense. Y bueno, hoy les quiero platicar una, pues una situación que viví hace algún tiempo cuando fui para Estados Unidos a, en un vuelo, porque me salió la oportunidad de ir a trabajar allá. Me invitaron estando yo en México para que yo fuese a capacitarme, para que posteriormente pudiera yo brindar esa misma capacitación a otras personas y pues la verdad es que era una muy buena oportunidad, era una, pues, forma de subir en mi trabajo, de hacer más y pues de expanderme, ¿no? De tener un poquito más de logros. Obviamente, pues contaba con el apoyo de mi familia, que son, pues en ese momento eran mis hijos y mis papás solamente, y pues todos echándome porras y vete, pues a ver qué pasa. Yo vivía en la ciudad de Chihuahua y el trabajo era, o fue en la ciudad de Nuevo Orleans, New Orleans, una ciudad preciosa, a la cual, pues, obviamente primero fui a conocer, fui a ver dónde iba a quedarme, dónde iba a trabajar, qué tal estaba el clima, todo en general. Y la verdad es que me gustó muchísimo. Definitivamente es una ciudad para ir de vacaciones, para vivir sí es un poquito complicado, pero pues me di cuenta de muchas cosas, de cosas que viven nuestros compatriotas cuando se van a vivir a Estados Unidos, que ya se las contaré más adelante. Bueno, pues el chiste es que yo voy y vengo súper bien la primera vez y no me pasa absolutamente nada. Para poder ir de Chihuahua a Nuevo Orleans tenía que hacer una escala en la ciudad de Houston, Texas. Es decir que, pues, tomé un avión de Chihuahua a Houston y de Houston a Nuevo Orleans. La primera vez que fui, no, pues, pasé sin ningún inconveniente. Es un aeropuerto enorme, enorme lo que le sigue, o sea, es grandísimo, parece una miniciudad. Incluso hay que agarrar transporte dentro del mismo aeropuerto para ir de una andena a otro. La primera vez que fui yo no lo sabía y, pues, que me lo aviento caminando, pero tardé como 45 minutos en llegar de una sala a otra. Y la verdad es que me cansé, me cansé bastante. Pero, pues, ya después supe que sí había ese transporte y que era bien fácil agarrarlo y llegabas en cuestión de minutos. Pero bueno, les digo, la primera vez, pues, no pasó de eso. Ah, no, sí pasó de que me tiraron algunas cosas también cuando iba pasando cada revisión porque pasas como tres o cuatro. Entonces, en cada revisión me abrían la mochila de mano, o la maleta de mano que traía y me sacaban algo. O sea, yo pienso que es como que, aparte de lo que no está permitido, que muchas veces no sabe uno, como los desodorantes en aerosol o incluso las pinzas para cejas o cosas así. Una aguja o un pequeño costurero que yo siempre traía. O sea, ese tipo de cosas no están permitidas. Perfumes, cosas así. Entonces, pues, en cada una de las revisiones me las iban tirando, me iban sacando. No te preguntan, o sea, nada más abren tu maleta, ven la cosa que ellos dicen esto, esto no, y tienen un bote de basura a un lado y ahí lo depositan. No te dicen absolutamente nada más. Y, pues, obviamente hay que quitarse el calzado, lo metálico, y prácticamente pasas, este, pues, pasar todas las revisiones como ellos dicen, oye, está bien, está perfecto, no hay problema. Bueno, pues, esos fueron los inconvenientes la primera vez, pero la segunda vez, pues, yo ya me iba a ir a quedar. O sea, el viaje ya tenía que ser mínimo por seis meses, mi estadía ya. Entonces, pues, yo me agarro y digo, pues, tengo que llevar ropa suficiente, porque yo no voy a ir a comprar, yo voy a ir a trabajar y necesito llevarme la de calor, la de frío, la de llueve, por si llueve, por si, este, por si me invitan a una fiesta, o por si, no sé, o sea, lo que sea, ¿no? Todos los eventos que se puedan atravesar, por si se me ensucian los tenis, o sea, yo tenía que llevar todo. No sé viajar ligera, no sé, siempre he tenido ese defecto. No puedo, no sé cómo le hacen las personas que pueden llevar una maleta con tres cambios de ropa. Yo necesito cincuenta, de verdad. O sea, qué triste y lo reconozco, es un gran defecto. Pero bueno, llego al aeropuerto de Chihuahua y lo primero que me pasa para esto fue dejarme una amiga, pero ella se tenía que ir, entonces, pues, me quedo yo sola esperando. A la hora que voy a documentar, traigo sobre equipaje, es decir, que me excedía en el peso. No podía dejar ahí mi ropa ni mis zapatos, entonces decido pagar el excedente. Primer error y máximo error. Es carísimo, carísimo, carísimo pagar un excedente en un equipaje. Me cobraron en ese entonces creo que 160 dólares y yo solamente, tonta de mí, segundo error, solamente llevaba 200 dólares en efectivo. ¿Por qué? En mi cabeza dije yo, pues si me van a ir a llevar, allá me van a recoger, no voy a pagar taxi, no ocupo, no voy a comprar comida porque pues en el avión te dan, no voy a bajarme a ningún lado, no pienso comprar nada de souvenirs, o sea, pues no, con 200 dólares que me lleve está más que perfecto para lo ofrecido. Y cuando veo, pues eso de que tengo que pagar el excedente, era pagar o tirar. Entonces, pues decido pagar. Dije yo, pues ¿qué va a pasar? O sea, me quedan 40 dólares y con eso, si se me antoja un café. Ja, ja. Bueno, pues todo bien, ¿no? Ya. Llego a Houston y en Houston, pues hay un área en donde pasas y te revisan tus documentos. Es un área grandísima, o sea, es un área donde llegan todos los vuelos internacionales y ahí tienes que dejar, bueno, más bien mostrar tu visa, tu pasaporte y tu identificación, tus documentos del trabajo, lo que ellos te pidan. Bueno, tienes que ir bien preparado. Pues yo llevaba todo, no tenía ningún problema. A la hora que me toca para esto, pues eran unas filas enormes porque les digo que llegan todos los vuelos internacionales de todo el mundo y, pues, hay que formarse. Y cuando me toca, me toca con una persona que supongo yo estaba de malas. Era un señor ya mayor. Entonces, cuando me toca pasar, me pide su visa, su pasaporte. Ah, no, no te hablan de usted, te hablan de tú, así como si fueras menos. O sea, muy altaneramente, la verdad. Te tratan, a mí me tocó que me trataran así. La vez anterior me habían tratado precioso, me habían tratado súper bien, muy amable la chica, pero esta vez este señor yo creo que estaba de malas. Tu visa, tu pasaporte, tu carta laboral. ¿A dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Teléfono de dónde vas? ¿Te están esperando? ¿Van a ir por ti? O sea, muchísimas preguntas. Todas, pues, les respondí. Tienes que responderle en español porque si lo llegas a responder en inglés, ellos piensan que vas a ir a quedarte a vivir allá y, of, eres súper sospechoso. Se le ocurre al señor preguntarme, ¿traes dinero contigo? Y yo, ¿sí? ¿Cuánto traes? Y yo, pues, en efectivo, 40 dólares. Pues, a mí se me hizo. En mi cabeza dije yo, pues, son 40 dólares. Era cuando el dólar estaba como a 20 pesos. O sea, dije, pues, un café no me va a costar 800 pesos. Este, pero, pues, traían mis tarjetas. Y me dice, 40 dólares, así como muy burlándose. ¿Tú crees que si te enfermas en mi país con 40 dólares vas a poder acudir a un hospital? Y le respondí yo, obvio que no. O sea, tengo en mi tarjeta. O sea, traigo mis tarjetas. Le digo, ¿no conoce usted las tarjetas de débito y de crédito? Y, pues, se molestó. Se molestó, chicos. Que se enoja y que me dice, no. Y, no sé, así le puso como un sello a mi boleto. Yo tenía un vuelo de conexión. Había llegado a Houston, no sé, a las 2 de la tarde. Este, y tenía el vuelo de conexión, perdón, a las 6. No es cierto. Había llegado yo a las 6 de la mañana. Fue el vuelo, fíjense. Yo llegué a Houston como a las 10 de la mañana. Y tenía el vuelo de conexión a las 5 y media de la tarde o 5.45 por ahí. O sea, que llegué con muchísimo tiempo. Entonces, me dice, espérate. Y, pues, le marca, levanta su teléfono y le marca a alguien. Y vienen dos, dos guardias. Así, tipo, alerta aeropuerto. ¿Han visto ese programa? Pues, así me pasó. Yo me quería morir. Se los juro, me quería morir. No sabía yo qué hacer. Ah, para esto les voy a mencionar algo que es muy importante. Yo iba vestida con mis mejores garras. O sea, yo llevaba, me acuerdo, en ese viaje me puse falda. Llevaba zapatilla de tacón alto. Este, llevaba, pues, lo más bonito, ¿no? O sea, muy bonita. Me fui, me agarré. Iba muy arreglada. Porque también es algo muy importante que, como te ven, te tratan. Si tú te vas así. Ahorita ya no creo que sea tanto. Pero en esos, en ese tiempo. Si tú te ibas en pants o en pantalonera. Es decir, en ropa deportiva. O así toda fachosa. Te ven como si fueras a ir a robarles. O sea, te tratan como indocumentado. Así, literal. Bueno, total que me dicen, acompáñanos. Y pues, yo con la vergüenza. De verdad que, ay, decía. Me están viendo todo el mundo. Nadie te voltea a ver. Pero yo decía que todo el mundo me estaba viendo. Lo bueno es que no había así como que. En ese, en ese entonces. O sea, les estoy hablando así ya un tiempo. Ya son unos añillos. Como que todavía no era. No se usaba que te grabaran tanto con los celulares. Pero bueno, me llevan a una sala. Así como que, como tipo oficinas. Como que había cubículos alrededor. Pero en medio había muchas bancas. De esas metálicas. Y me dicen, aquí siéntate. Y había varias personas. Pero así como que todas separadas. Y les juro, les juro, les juro. Que eran puros. No sé, había gente de Brasil. Había gente de la India. Gente de Honduras. O sea, porque se, se notaba en sus vestimentas. Y somos muy, tenemos características muy especiales cada país, ¿no? Entonces, pues te das cuenta. Era, era mucho así extranjeros. Pero no eran tantos. O sea, había, no sé, unas 20 personas. Dispersas así por todo el salón ese. Me dicen, ahorita te van a llamar. Aquí te quedas y no te muevas. Y yo así de que, ¿qué hago para esto? En mi teléfono. No. Yo tenía Movistar en ese momento. Y Movistar no funcionaba una vez que llegabas a Estados Unidos. Había ciertos lugares donde no tenía señal. No sé si a ustedes les llegó a pasar. Pero te quedabas sin señal. No, no había red, pues. O sea, no, no la soportaba ninguna otra compañía. Telcel sí. Pero Movistar no. Y mi teléfono era Movistar. O sea, entonces yo estaba incomunicada. No podía avisarle a nadie. Ni preguntarle nada a nadie. Ni decirle nada a nadie. Bueno, ahí me tuvieron como unas cuatro horas. Sentada, sin poderte mover. No podías ir al baño. No podías ir. O sea, no te puedes mover. Tú no vas a hacer nada hasta que ellos te digan. Entonces ya de repente vienen dos, dos mujeres. Vestidas con uniforme, así de guardias. Me acuerdo que una de ellas era una, una mujer de color. Y la otra era una rubia. Una gringa. Las dos eran gringas. Este, y me dicen, Verónica. No, pues que sí. Ven para acá. Y me pasan y me meten a un cubículo. Yo traía, siempre me han usado mucho las bolsas grandes. Y traía una bolsa, pues, bastante grande. Una bolsa de mano, pero muy grande. Donde cargaba hasta el perico, ¿no? Y me dicen, saca todas tus pertenencias. Y pues sí, yo la empiezo a sacar, ¿no? Saco mi cartera y la agarran. Y me dicen, saca todo lo que traes en la cartera. Me dice, ¿sí estás consciente por qué estás aquí? Y yo, no. No sé. Y ella me dice, no, pues porque tú estás entrando a un país en el que se requiere que traigas dinero. Porque, si de lo contrario, pues estás demostrando que vienes a trabajar. Que te quieres quedar aquí indocumentada. Tú estás entrando con visa de turista. Realmente sí, yo tendría que haber entrado con visa de trabajo. Pero, pues, como yo todavía no sabía si me iba a gustar ahí el rollo. Yo no quise que se tramitara. Yo dije, no, pues primero veo y le calo. Yepeto, estoy grabando. Por favor. Gracias. Gracias. Entonces, pues ahí tienen que, este, me dicen, ¿estás consciente que vienes de turista? Y yo, sí, sí, claro, yo vengo a pasear. Y, pues, de ahí no, no les iba a decir otra cosa, ¿verdad? Sí, ¿y con quién vienes? No, pues vengo con, yo no di el nombre de la empresa, sino que di el nombre del dueño y la esposa, que era con quien yo iba a estar. Ajá, y dónde viven y en qué calle. Y ellos saben que vas y ellos están esperando, ¿no? Pues que sí. A ver, danos el teléfono, ¿no? Pues que aquí está. Y luego, a ver, sácalo de tu cartera. Entonces, pues ya saco, ¿no? Y traía yo fotos como buena mamá de mis hijos, traía mis credenciales, traía mi licencia de manejar, traía tarjetas mías, tarjeta de presentación de mi trabajo, y traía, pues, algunas tarjetas así de, que siempre cargas, ¿no? Que la de las uñas, que la del médico, que la del, no sé, que el de los jugos, que, o sea, cosas que vas guardando en tu cartera. Que si el ticket de la compra del, del mandado, que si el, este, la tarjetita que te escribió tu hijo, donde dice, te amo mamá, eres la mejor, o sea, pues todos los recuerdos que uno va acumulando ahí dentro de una cartera. Y si no me creen, un día les saco mi cartera aquí en vivo, les grabo, y van a darse cuenta de todas las, hasta cucarachas creo que han de salir de ahí. No, cucarachas no, pero sí envolturas de dulces y cosas así. Bueno, total que pues me hacen sacar todo y cada cosa, chicos, cada cosa que iba sacando me preguntaban. ¿Y esto qué es? ¿Quién te lo dio? ¿Quién es el de esta foto? Y pues eran mis hijos, ¿no? ¿Cómo se llaman tus hijos? No, pues que Nirvana, Arad y Axel. ¿Cuántos años tienen tus hijos? No, pues que tal, tal, tal. ¿Y cuándo nació tu hija? Fecha de nacimiento de tu hijo. ¿Y dónde nació tu hijo el otro? Ok. Y luego, ¿de quién es esta tarjeta? No, pues que es la tarjeta de las uñas. ¿Cómo se llama la que te pone las uñas? No, pues que fulanita. ¿Dónde vive la que te pone las uñas? No, pues que tal lado. Ok. Y luego, otra vez, ¿quién me dijiste qué era de esta foto? ¿Qué día nació esta persona de la foto? ¿Y quién es el de esta tarjeta? O sea, una y otra y otra y otra y otra vez me preguntaban lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pienso yo que para ver si había dicho alguna mentira y me equivocaba, obviamente. Entonces, yo ya estaba harta, estaba enojada, o sea, yo ya estaba con las lágrimas así atoradas en el pescuezo, como decimos. Porque yo dije, ¿saben qué? Me quiero regresar a México. O sea, yo no necesito que me... Me sentía bien humillada. Me sentía que me estaban tratando como si me hubiera robado algo en una tienda. No sé, o sea, yo me sentía horrible, horrible. De verdad, nunca me había pasado algo así. Entonces, yo dije, ¿saben qué? Para esto ya eran las seis de la tarde... No, las cinco de la tarde. Y yo tendría que haber registrado mi... Pues, haberme registrado en el vuelo como una hora antes de que fuera. O sea, si el vuelo era cinco cuarenta y cinco, yo tendría que haber estado cuatro cuarenta y cinco a más tardar registrándome. Pero ya eran las cinco. Y le dije, ¿sabe qué? Yo voy a perder mi vuelo. Y me dijo, eso no es importante. Este, necesitamos que nos digan. Otra vez me volvían a preguntar. ¿Y quién es tal persona? Traía yo un libro, me acuerdo. Estaba leyendo un libro. Y en ese libro me lo había regalado una... La mamá de una amiga. Y tenía una dedicatoria de ella. Y me decía, ¿y quién es esta señora? ¿Y por qué te pone eso? ¿Por qué te pone que le eches ganas? ¿A qué le tienes que echar ganas? O sea, así, así. O sea, bien, bien criminal, horrible. Total de que yo sí estuve así como a dos segundos de decirle, ¿saben qué? Váyanse mucho a la fregada. Ya no quiero saber nada de ustedes ni de su país. Depórtenme. O sea, ya estaba yo así. Pero tampoco les puedes contestar feo. Porque si les contestas feo, te detienen. Te detienen. Y les voy a decir por qué sabía yo eso. Porque a un familiar de mis hijos, por parte de su papá, anteriormente había ido a sacar un permiso vía terrestre. Y no sé qué pregunta le hicieron. No estuve ahí, pero me contaron. Este, una pregunta que le pareció ofensiva. Ella les contestó y les pegó así como que en la mesa, así. Este, no sé si escucharon. Como que les dijo, ya no me interesa algo así. Y, pues, la encerraron seis meses, chicos. La encerraron por faltas a la autoridad y no sé qué tantas cosas. Y lo peor del caso es que no la encerraron en la ciudad en la que ella fue a tramitar su permiso en la frontera. La mandaron a un estado más adentro para que no la pudieran visitar ni sus familiares. O sea, así de crueles son en este país, en Estados Unidos. Sus leyes así son. Entonces, yo dentro de mi cabeza dije, no, cállate. No, no digas nada. Mejor tú sigue contestando y ni modo. O sea, saliendo de aquí te regresas a tu país. Bueno, ya a las siete de la tarde me dicen, salte, siéntate allá afuera otra vez. Espérate. Pero ya ahí empezaron a hablar en inglés. Entonces, yo como que medio entendía, como que no. Pero en mi cabeza ya era como, ya me van a regresar. O sea, ya me van a negar el permiso. Ya, ya, pero no me importa ya. Ya lo que quiero decirme. O sea, ya no me interesa venir a su país, dije yo. Pues no, hagan de cuenta que regresa una de ellas con un ticket nuevo. Y me dice, aquí está tu boleto. Se perdió tu vuelo, pero vas a tomar otro vuelo dentro de dos horas. Pasas por tu equipaje. Y aquí está tu permiso. Una disculpa. Ya verificamos. Efectivamente, pues sí tienes todo lo que dices. Es cierto. Si te están esperando. O sea, todo, todo lo que yo había dicho, ¿no? Lo revisaron. Y bueno, pues que tengas buen viaje. Bienvenido a Estados Unidos. Dios, hijo de su madre. No. Yo salí de ahí llorando. Me acuerdo que me fui a meter a un baño a llorar. Y con la maleta, porque tuve que ir a recoger la maleta, que era la maleta que había pagado excedente. Todavía me hicieron pasar tres filtros más. En todas, en todas, tuve que sacar las cosas una por una para que me revisaran la maleta. Así, como si yo hubiera llevado, no sé, algo de contrabando. Y luego, hagan de cuenta que te dicen, sácalo. Y luego, a ver, mueve eso. O sea, ellos no meten la mano. Nada más te dicen, a ver, muévele. A ver, levanta. A ver, baja. A ver, saca todo. A ver, voltea la maleta. A ver. Nombre. Horrible. Horrible. O sea, lo que ven en ese programa de alerta a aeropuerto se queda corto. De verdad que ha sido de las peores experiencias. Creo que fue la última vez. Yo, pues, obviamente terminé mi viaje. Fui para allá. Sí fui a Nuevo Orleans. Pero ya iba yo como con la mentalidad de, si así me van a tratar llegando, no quiero pensar que me toque gente racista o algo. Entonces, como que ya no, ya todo el entusiasmo y todas las ganas que yo llevaba, pues ahí me las quitaron. Y solamente estuve por tres meses. Tres meses me sentí muy sola. La verdad es que a eso iba que cuando les dije que les iba a comentar la realidad en Estados Unidos es que todo mundo trabaja. Tienen dos o hasta tres trabajos. No hay vida fuera del trabajo. La gente no vive más que para trabajar. No hay vida social. No hay, no ves casi gente en las calles como aquí en México. Todo mundo está en sus trabajos todo el tiempo. Las familias están, pues, prácticamente creándose solos. Los hijos, los jóvenes. Porque ambos papás trabajan. Porque si no, no se puede. O sea, la calidad de vida sí es muy alta. Sí tienes unos estándares muy altos. Sí vives muy bien. La verdad es que es cierto. Pero porque trabajan mucho. Mucho. Es exagerado. Entonces, bueno, mis respetos a todas aquellas personas que han logrado salir adelante estando allá en ese país. Yo, en lo personal, no volvería a irme a vivir allá. Me gustó conocer, me gustó viajar, he conocido otros estados de Estados Unidos. Pero fuera de eso, no volvería a pensar ni siquiera en irme a radicar por allá. A pesar de que mi hija vive allá, mis nietos, yo no me iría a vivir allá. Ni porque pagan más caras las uñas, realmente no. Yo soy muy feliz en mi México, en donde nadie me dice nada por existir. Y poco a poco, pues, hago lo que quiero, como quiero, siempre dentro de lo legal, de lo bueno. Y, pues, estoy bien aquí con mi familia, ¿no? Pero, bueno, tampoco a mi hijo el más chico le gustó. Él estuvo allá y tampoco le gustó. Solamente a los dos mayores. A ellos sí les gustó estar allá. Y, bueno, pero, pues, ya, ya cada quien, ¿no? Y, bueno, chicos, pues, esa es mi historia. Espero que no se hayan aburrido. La verdad es que es algo que pocas veces he platicado. Ha sido de las experiencias más feas y, a la vez, más cómica. Porque, pues, sí, ya cuando la platico y digo, ¡Ay, mira, así estaba yo como alerta a aeropuerto! La indocumentada me dice nada. Y, bueno, ojalá que todo eso haya cambiado. Pero, bueno, sí les hace falta mucha calidad humana, mucho trato digno para las personas porque te tratan horrible. Horrible, horrible. Y, bueno, pues, aquí en pantalla ya ustedes están viendo el resultado de este set que a mí me encantó, a mi clienta ni se diga, le fascinó. Ella duró un mes y medio con esas uñas. Y, este, después le dice, ya llevamos ahorita cuatro diseños diferentes después de este. No, tres, tres, tres. Y la verdad es que ella fue clienta nueva en ese momento. Después en otro video les voy a platicar cómo hice yo para que en diciembre me cayeran clientas nuevas y que a partir de ahí, pues, ya se quedaran conmigo. Espero que les haya gustado. Cuéntenme, déjenme saber si no se aburrieron. Si tienen alguna experiencia también así que les haya sucedido en algún, en alguna aduana, en algún lugar así de que los hayan discriminado como a mí. Cuéntenmelo, déjenmelo saber. Desahóguense, utilicen este video, este, esta plataforma para en los comentarios sacar toda su frustración como la acabo de sacar yo en este video. Gracias, de todo corazón, muchas, muchas gracias por estar conmigo siempre, por acompañarme, por seguirme, por ver mi trabajo, que a mí la verdad me encanta compartírselos. No sabía qué platicarles en este en especial porque era un video muy largo y pues no quería que solamente se fuera en estarles diciendo hago esto y hago lo otro. No, algo distinto. Y bueno, pues el resultado aquí está. Yo me despido, no sin antes desearles como siempre todo lo mejor. Bendiciones, éxito, decirles que los quiero muchísimo y que como siempre los voy a estar esperando en el siguiente video. Besos, chicos. Bye. Bye. Bye.